Hola a todos, hoy queremos presentarles el nuevo aplicativo del IGP en el que unimos las apps Sismos Perú y Volcanes Perú para que puedas tener en tus manos toda la información generada por nuestra institución. De esta manera ponemos la ciencia al alcance de todos. ¿Quieres saber qué puedes encontrar y cómo usarlo? Aquí te lo mostramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!